En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús, por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo, en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar. ¿Por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, le dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla, y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos, y daban gloria a Dios, diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, buenos días a todos ustedes presentes aquí en este seminario, jóvenes seminaristas, y también hermanos que nos siguen a través de Radio Uruguay, y a través de las redes sociales. En esta mañana, ante todo, pues, quiero brindarles un mensaje de esperanza y de fortaleza a nuestros hermanos que han dado positivo en esta pandemia del coronavirus, y que actualmente, pues, están pasando este momento difícil, angustioso, en cierta manera, en sus vidas, para que sepan, pues, que el Señor siempre nos acompaña, el Señor siempre les anima, el Señor nunca nos ha dejado solos, y que, pues, siempre nos acompaña en todos los momentos, tanto difíciles como alegres de nuestra vida. Entonces, hermanos, que están pasando este momento angustioso, no se desanimen, sino que siempre tengan presente la palabra de Dios, el mensaje del Señor. En este día, la primera lectura nos presenta una cosa interesante, porque la Carta a los Hebreos nos invita a no descuidar, entrar en el descanso de Dios. Y a veces nos preguntaríamos, bueno, ¿qué es eso del descanso de Dios? Y el descanso de Dios, pues, los israelitas, los hebreos, los tenían muy presente, los sabían que era el descanso de Dios, porque ellos conocían muy bien la Sala de Escritura. Ellos conocen aquel descanso del séptimo día, cuando Dios creó todas las cosas, y descansó. Y él vio que todo había sido perfecto, todo estaba creado perfectamente. Y de hecho, pues, es creado perfectamente, porque es creado por Dios, por él mismo. Y él, al séptimo día, entró en descanso. ¿Qué quiere decir es entrar en el descanso de Dios? Pues, Dios, que ve todo perfecto, ve entrar en la mirada de ese Dios, que ha hecho todas las cosas perfectas. De hecho, el hombre y la mujer, en ese momento, eran perfectos, eran según la voluntad de Dios, según la mirada de Dios, según el deseo de Dios, estaban en el paraíso, estaban con Dios. Sin embargo, pues, el pecado los hace imperfectos, los imperfecciona. Es decir, no, ya les quita esa perfección que el Señor, con los cuales los creó. Eso lo conocían los israelitas, eso lo conocían los hebreos, por eso, el autor de la carta a los hebreos, que, pues, se han convertido al cristianismo, le dicen, no descuiden, poder entrar en el descanso de Dios. Es decir, estén siempre presente, tengan siempre presente, entrar, en la mirada perfecta de Dios. De hecho, Dios mismo nos ha llamado a ser perfectos. Dice Jesús, en su evangelio, sean perfectos, como, mi Padre celestial es perfecto. Todos nosotros tenemos esa capacidad, y por eso, pues, el autor de la carta a los hebreos, dice, esto que, trabajemos, y dice, que lo hagamos rápidamente, que no nos descuidemos. Dice, estén siempre pendientes, estén siempre dispuestos a trabajar, por entrar en la perfección de Dios. Es decir, entrar en la mirada de Dios, estar con Dios, y esa es nuestra, esa es nuestra tarea de cristianos, tratar siempre de, de hacer lo que Dios desea, porque cuando, Adán y Eva, estaban en el paraíso, ciertamente, que no habían sido tocados, por el pecado, y si hacían lo que el Señor, pues, les mandaba, y estaban siempre bajo la mirada de Dios. Así nosotros, es la invitación que nos hace, la carta a los hebreos, en este día, a no descuidar, entrar en esa perfección. Sabemos que nosotros somos humanos, que tenemos nuestras limitaciones, sin embargo, estamos siempre invitados, a no descuidar, entrar en esa perfección de Dios, o, siempre trabajar, para que nuestra vida, como dice Jesús en el Evangelio, seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. En el Evangelio, hay una cosa interesante. Dice que Jesús estaba en Cafarnaún, y que mientras estaba predicando, estaba hablándole a la gente, en una casa, pues, llegaron unos, unos judíos, unos miembros, me imagino, de ese pueblo, con un enfermo, pero que no pudieron, entrar al enfermo por la casa, sino que hicieron un agujero por, por el techo, para poder hacerlo llegar a Jesús. En este Evangelio, muchas veces podemos ver, o podemos ver que, para llegar a Jesús, hay personas que nos colaboran, pero también puede ser que haya personas, que limitan esa llegada a Jesús, ese encuentro con Jesús. Muchas veces no nos permiten encontrarnos con Jesús. En nuestra sociedad, lo vemos muy claro, muchas personas oran por nosotros, muchas personas, ayudan y colaboran en la evangelización, a que otras personas puedan conocer, el mensaje de salvación, que puedan experimentar el amor de Dios, que puedan experimentar la ayuda misericordiosa de Jesús, así como estos hombres que iban cargando, en la camilla al enfermo. Muchas veces, hay personas que, pues están incapacitadas para llegar a Jesús, por el pecado, por diversas situaciones, pero hay otra gente que está como ahí, tratando siempre de ayudarles, y de despertarse, despertar en la conciencia, de que hay un Dios, de que hay un Jesús, de que hay un amor infinito, que le espera. Y bueno, esas personas están representadas en ese grupo, que llevaba a ese paralítico en la camilla. Pero también está el otro grupo, que está representado en los que estaban en la puerta, que no les dejaban entrar. Esa gente son los que, pues a nosotros muchas veces nos critica, a nosotros los evangelizadores, a las familias que tratan de llevar una vida de cerca, a la voluntad de Dios, personas que tratan siempre de hacer lo que la iglesia les indica, de apartarse del mal. Muchas veces hay gente que critica, y esas son las gente que, pues están representadas ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues buscar soluciones. Y ahí están la gente, los que llevaban al paralítico, pues dice, si no lo podemos, si esta gente nos está impidiendo el camino, pues vamos a entrarlo por otro lugar. Y buscaron un lugar adecuado, para llegar a la persona, que quizás no tenía fe, pero ellos sí tenían fe, y esa es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es la que nos empuja, al encuentro con Jesús. Entonces, pidamos hermanos, en este día, que seamos, primeramente, pues, portadores de esa misión, que Jesús nos ha regalado, de llevar a otros a su encuentro, pero también, como nos lo recuerda la primera carta, que hemos leído de los hebreos, que siempre estemos dispuestos, a entrar en el descanso de Dios, es decir, estar siempre bajo la mirada, de ese Dios bueno y misericordioso, en nuestras vidas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado esta Santa Eucaristía, pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Les invito a creerlo, por el incremento de las vocaciones. Señor Jesús, Tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres, pero Tú has querido encomendar a Tu Iglesia la distribución de esta salvación, pero hoy llamaste y consagraste y enviaste a los apóstoles. Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice, pues, a los que has llamado y consagrado al servicio de Tu pueblo, y danos también más vocaciones sacerdotales y religiosas, para que Tu obra se realice en el mundo, para bien nuestro, y gloria a Tu Eterno Padre. Amén. Amén.